Lo ven los cables de esta tensión. Por Atlas. Eso se llama Ango… ¿Cómo es? No, no, no. No, no, no. Dejan… ¡Gol! ¡En Madrid! ¡Gol! ¡Golazo de David Beckham! El cambio de orientación espectacular de Roberto Carlos. Los aplausos son de Pamplona, que es una fiesta, claro. Y el fuera de juego otra vez reclamado por la defensa del Sevilla. Le toma al inglés la espalda a David. Y control orientado por delante para batir a Palom en el 26. Gana el Madrid, Marco Beckham. Expulsa a alguien del vestuario del Sevilla, ¿eh? ¿Del vestuario o del banquillo? Del banquillo, del banquillo. Del banquillo del Sevilla. Los manda al vestuario, lo que quería decir. Puede ser fuera de juego, ¿eh? Está adelantado, ¿no? Sí, está como un paso adelantado, medio paso, pero está fuera de juego. Es fuera de juego. Pues ya tenemos dos líos, o tres. 0-2 gana el Real Madrid. Las dos arrancadas, primero Baptista y ahora Beckham en posiciones dudosas. Esta todavía parece más fuera de juego. Sí. Un metrillo, más o menos. Y el gol anulado al Sevilla estaba así, así. Bueno, la celebración.